...con varias iniciativas que van en busca de ayudar a las personas que requieran en virtud de lo que estamos viviendo como pandemia. Primero el bono COVID, luego en abril el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo y una serie de iniciativas que han ido en ayuda de las personas que han requerido en virtud de los impactos sociales y económicos que tiene la pandemia. Y paralelo a eso también a los municipios se le han transferido, particularmente a los de nuestra región, sobre un monto superior a los 15.000 millones que también busca a través de ese fondo solidario que las 33 municipalidades de la región puedan ir en ayuda de las personas de sus comunes que requieran apoyo social independiente de las ayudas que está ya entregando el gobierno. Y también hoy comenzamos esta segunda etapa masiva de entregas de alimentos al programa Alimentos para Chile que es un número total de 190.000 cajas que van a llegar a 190.000 hogares de nuestras 33 comunas de la región. Particularmente comenzamos en la provincia de Concepción, hoy día en Talcahuano, en los próximos días vamos a estar sumando la provincia de Arauco y también la provincia del Bío Bío. Son 114.100 canastas para la provincia de Concepción, 26.433 para la provincia de Arauco y 49.467 para la provincia del Bío Bío. Un número considerablemente mayor al de las primeras entregas que realizamos. En virtud de las necesidades también a esta altura ya más avanzada la pandemia se ven más fuertes los impactos en las personas, por lo tanto disposimos de mayor recurso para poder ir en ayuda de las personas que lo necesitan.